Debido a la refacción del estadio José Alberto Pérez, Trujillano Fútbol Club prepara su pretemporada en la cancha de Fabianca. Los jugadores comentan la pretemporada. Bienvenido a esta nueva temporada que vamos a enfrentar nosotros. Sabemos por ahí lo que hicimos el año pasado, pero ya eso es pasado y tenemos que ahora pensar en el presente. Además de un buen equipo, sabemos que vamos a enfrentar tres torneos y de la mejor manera lo vamos a hacer. Sabemos que se fueron piezas importantes como siempre del Trujillano Fútbol Club. Llegan jugadores, se hacen aquí, se van y bueno, lo que viene sea más importante que ellos. Sabemos que nos van a aportar granito de arena que siempre vamos a necesitar. Bueno, esperemos que siempre se acoplen temprano mismo con el equipo y afrontar estos dos torneos que vienen. Gracias a Dios venimos de conseguir cosas importantes. Como tú lo dices, ahora comenzamos una nueva etapa. Vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera en esta pretemporada porque tenemos tres torneos en este semestre y bueno, vamos con toda la seriedad a disputar cada una de las posibilidades que tenemos. Gracias a Dios se ha mantenido la base del equipo. Se fueron jugadores importantes, pero bueno, de igual manera vienen jugadores que seguramente nos van a aportar y vamos a seguir siendo un equipo sólido. La temporada pasada estuvimos en la localidad de Boconó. El objetivo es oxigenar, tratar de trabajar en la parte física porque bueno, vamos a tener tres torneos, seguramente vamos a tener partidos seguidos porque en este torneo de apertura también se juega la Copa Venezuela y bueno, uno requiere que en la parte física estar en excelentes condiciones porque bueno, eso es lo que demanda este tipo de competencia. Sin duda alguna, de verdad que es un equipo importante, viene peleando en los últimos torneos con gran frecuencia y de verdad que es un privilegio estar aquí, ante todo darle las gracias a Dios sobre todas las cosas por esta posibilidad que me brinda y esperemos pues estar a la altura de la mayoría de jugadores colombianos e importados pues que pasan por acá. Hay que armarse bien porque la expectativa es grande, esperemos con el favor de Dios aprovechar de la mejor manera esta preparación para que nos venga muy bien y posteriormente pues hacer un buen torneo. Viene fue a aportar al equipo y lograr los objetivos que el profe tenga planteado pues. Como te digo, ahorita estamos en pretemporada, hay que trabajar duro para dar lo mejor de sí en el torneo nacional y en la... Gracias.